Un día llegaré con un disfraz Distinto el color, la misma faz Te desarmaré, no cuenta te darás Para entregarte el corazón Despacio te iré, amando más Y te cuidaré en el bien y el mal El cielo te daré, tu abrigo yo seré A ti me entregaré La absorbadora Te haces daño corazón Descúbreme, recuérdame La absorbadora Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo